Yo diría de otra forma mucho más positiva, estamos por un sí a la vida. Un sí a la vida desde la concepción hasta su muerte natural. No sé si es la última expresión, porque también las otras expresiones parten también de nuestra buena relación con el buen Dios. Es decir, aplicarlo cada uno de nuestra forma, con nuestra oración, nuestro testimonio diario, de aquí hasta el día que se va a votar, pero también el después. Yo digo que esto trajo cosas muy bellas, ¿no? Es decir, nos ayuda a trabajar juntos, nos ayuda a testimoniar sobre la vida, nos ayuda a clarificar quiénes son las personas que tenemos al lado nuestro, los buenos y los que a lo mejor podemos considerar malos, nos ayudan a ser signos de vida en medio de los hombres. ¿Usted considera que quienes apoyen esta legalización del aborto pueden ser los malos? No voy a decir los malos, pero si una persona está metida en un mundo de la cultura de la muerte, ¿podemos decir que son buenos? Una persona que no defienda la sonrisa de nuestros niños, o que prive al mundo de la sonrisa de un niño, de la futura potencia de un adolescente o joven, de la creatividad del joven, de la alegría y el gozo de la entrega de nuestros matrimonios, de la fidelidad, de la experiencia de la vida que nos pueden ofrecer nuestros ancianos. Si se oponen a eso, ¿podemos llegar a decir que son buenos? Es decir, yo no puedo decir, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. No, porque todos tenemos algo de maldad en nuestra vida. Pero la cosa está que esto nos debe ayudar a ser cada día mejores. Y lo que el buen Jesús dijo, oremos por nuestros amigos, pero también por nuestros enemigos, para que tal vez ellos se conviertan, descubran el aspecto positivo y de vida que tienen en su misma existencia, y hagan realmente, lo hagan florecer. Falta muy poquito. El 13 se define todo, ¿no? En el Congreso de la Nación. Sí, eso tengo entendido, que el 13 se define. Se define, se define para las leyes. Ahora, ¿yo tengo la obligación de ser cómplice de una ley que, si la apruebo, es decir, si realmente me pliego esta ley, ¿tengo la obligación de ser cómplice de una ley que destruya la vida? Yo no sé. El día de mañana, ¿yo no me puedo negar a pagar ciertos impuestos, porque sé que van destinados a ese tipo de actividades? No puedo hacer eso. Es decir, ¿por qué los profesionales de la salud no les permiten una objeción de conciencia con claridad y no les dejan aconsejar sobre el misterio de la vida de una forma tan bella? Sino que se los deriva a profesionales, entre comillas, de la salud, que no aprueban el misterio de la vida. Bueno, Diego, ya se debate, falta muy poquito para que en el Congreso de la Nación se discuta esta famosa ley a favor o en contra de la interrupción del embarazo y dando cuenta del último testimonio aquí en el corazón de la ciudad. Sí, es la última oportunidad. Tenemos mucha adrenalina porque queremos... No sabemos cómo se va a desarrollar esta convocatoria porque no sabemos todavía la cantidad final de autos que va a haber. Pero bueno, estamos con entusiasmo, peleándola, codo a codo, hasta el último momento, quiero aclarar que la ley dice la ley de la interrupción del embarazo, pero no es interrupción, quiero aclarar que es matar a un niño, se llamaría mejor ley de la muerte de un niño por nacer, así le llamaría yo, ley de la muerte de un niño por nacer, así tendría que llamarse, para decir la verdad, para eso digamos la verdad. Nosotros queremos trabajar y luchar para llorar y clamar e interceder para que el martes en comisión salga como primer dictamen una propuesta que no sea justamente la despenalización del aborto, sino otra propuesta que sea de mayor desafío para el gobierno nacional en cuanto a brindar protección a la madre, a la madre que obviamente no cualquier madre, sino a la madre que ha sufrido el embarazo por violación o un embarazo no querido. Los votos están muy divididos, todavía no se sabe qué es lo que va a suceder. Hay 30 indecisos aún. Sí, sí, hay 30 indecisos, hay 110 a favor del aborto y 116, algo así son los números, en contra. Pero la pelea está dada por los diputados que todavía no han expresado su posición. Creemos que aún los que han tomado la posición, esperamos que más allá de la orden que han recibido del jefe de bloque, cambien su voto, cambien su voto. Ustedes dirán es un imposible, para mí no. Puede ser posible que aún los que han recibido órdenes del jefe de bloque de aprobar la ley, pueden cambiar el voto en el momento justo de la votación.